Hola Hola Estoy haciendo un video ahorita porque me acordé de ti y te extraño mucho y quiero que estés aquí conmigo porque estoy en un versito tipo extraño sabes entonces me acordé mucho de ti me acordé de Carla, de Pedrito y bueno te extraño mucho y te quiero mucho y bueno pronto nos veremos y espero que sea aquí ya sabes te quiero mucho no es mas nadie estúpida, ridícula, mongólica andreina, andreina, andreina chau